Y hasta aquí ha llegado por hoy, ¿qué está pasando en Telecinco? Un informativo que, como las puestas de sol, como buen vino y la caída de la hoja en otoño, hay que disfrutar con calma, saboreando cada uno de esos momentos. Porque aunque tras año se repita el proceso, ninguno es igual a otro. Una hoja no se parece a otra, ni una puesta de sol se parece a otra puesta de sol. Ni, por supuesto, las nubes. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Ah, vale, vale, vale. Hay aún más, Nacho. Vale, vale. Hasta el lunes. Ya, ya. Quédate tu tiempo de sol. Prisa. Chao. Copa, Lliga y Champions, Copa, Lliga y Champions, Copa, Lliga y Champions. Sí, señor. Copa, Lliga y Champions. Son minutos que tengo y el cabrón se pone a hacer poemas. Copa, Lliga y Champions, Copa, Lliga y Champions. ACB. No nos quedan copas que ganar. No perdonamos una copa, somos los Amy Winehouse del deporte. Ya veo, ya. Y el año que viene, otra vez, Copa, Lliga y Champions. Esto ya no hay quien lo pare, ya no hay, ya no hay. Sí, sí, sí que hay quien lo pare, mi futuro marido. ¿Verdad, Cris? Ay, ya me ha venido la angustia, ve por tu culpa. Es una víbora. Por favor, aparta de mí ese choni y déjame disfrutar del triunfo. Mira el baño de multitudes que se dieron ayer los campeones. Y fíjate sobre todo en el baño que se llevó esta reportera de Televisión Española. Baño inesperado, por cierto. Bueno, ya están entrevistando a David Anderson, pero fíjate en el efecto sudor unido a la ley de la gravedad. Toma goterón en toda la caraza. ¡Qué asco, Dani! Pero si parece un grifo. Es como si estuviera debajo de un desagüe, ¿eh? Pobrecita. Ella que se metió a periodista porque pensaba que le iban a bañar en champán, pues fíjate en que la han acabado bañando. Si es que no te puedes fiar de un tío que se pone chándal. Sobre todo cuando te saca tres cabezas. Pero cambiamos de tema porque otra que está con el agua al cuello es la diputada del PP, Celia Villalobos, que visto el enfado que ha agarrado su partido, ahora dice que donde dijo digo, dice Diego. Mira, que se equivocó en la votación de la nueva ley del aborto. O sea que según ella no quería abstenerse como hizo, sino que fue un error al pulsar el botón. Pulsó el botón equivocado. Pero bueno, pero qué fuerte. O sea que lo único que tiene que hacer es darle a un botoncito y va y se equivoca. Pero en manos de quien estamos, ¿eh? Y da gracias a que es diputida. Diputada, perdón. No, diputida no. Diputida es otra cosa. Porque si llega a tener una profesión importante, como por ejemplo, yo que sé, ascensorista, entonces sí que habríamos tenido un gran desgusto. Hombre, entonces sí. Entonces sí. Imagínate que quieres ir a primero y te dejan el entresuelo. No, ay, ¿qué haces ya? Sería desconcertante y terrible. Pues esta excusa tampoco les ha valido a los de InterEconomía, que ya han metido a hacer a Villalobos en la lista negra de, en su nuevo vídeo sobre el aborto, que hay que verlo. Ay, qué guay. Ya han hecho un vídeo divertido con polis, rosas y princesas. Uy, sí, 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 sí. Lo han hecho muy divertido y muy sutil, como en ellos es habitual. Vamos a verlo. Pero antes, quiero dar un consejo a todos los padres que nos estén viendo. Apartad a vuestros hijos del televisor si no queréis que tengan pesadillas con toros asesinos. Tengo miedo. Pues eso. Qué toro, qué mala leche tiene este toro. Una televisión que propone un debate sesudo y objetivo sobre asuntos importantes. ¿Verdad, Patricia? Yo es que tengo mucho miedo. Tienes miedo, ¿no? Normal. Pero sal de ahí y no te preocupes porque te voy a presentar, así para alegrarnos un poquito, a Javier Alonso Sandoyca. Pues él es un sacerdote muy fan de intereconomía que tiene un humor fino, fino, fino. No me digas. Entonces, seguro tiene que ser la hostia. Claro, fino, fino como tú. Aunque también te digo que esta vez medio aciertas porque alguna hostia seguro que se quedó con ganas de meterle la víctima de sus chascarrillos. Atención a cómo rebosa caridad cristiana el sacerdote de Popular Televisión. Tenemos a una persona que afortunadamente, afortunadamente, está viviendo una situación, podríamos decir, comprometida, complicada, compleja, porque es tetrapléjico. Esta es la primera pregunta que quería hacerte, Luis. Aunque seas una persona tetrapléjica, te estamos viendo, eres imparable, imparable. Como cualquier otra vida. Si uno se ha propuesto vivir una vida anterior, entonces ya es de vértigo. Es una vida de vértigo. Bueno, la verdad es que se lo toman a risa, pero es duro. Es una vida de vértigo. Y es un poco maleducado, ¿no? Como no saludas con la mano ni nada, ¡ay, que no puedes! Bueno, es un poco una... En fin, es desagradabilillo de ver. Sí. Un poquillo. Pero seguro que ese señor es cura. Mira que Miki también se ha puesto sotana para algún sketch y es el único confesionario que ha visto ha sido el de Gran Hermano. Ya. Bueno, pues mira, hablando de Miki, precisamente, nos vamos a Valencia a recordar un vídeo, porque a él le gusta mucho Valencia, a mí sabéis que está cada dos por tres allí, a recordar un vídeo de unos chicos que viven al límite y no tuvieron miedo de mostrarlo frente a la cámara del programa de la sexta Vidas Anónimas. Mira qué guapos, ya verás. Hola. Estamos aquí, que supamos enseñar el barrio de la Coma, para que veáis. Yo soy el gole y este es el culi. A ver si me entiende usted. Yo me busco la vida vendiendo placas de chocolate. Son 100 gramos, lo vendo yo a 170 euros, para ganarme algo para comer. No la saco porque no quiero que me pida luego la policía. Aquí comemos, aquí tenemos, aquí no hacemos una raya, aquí no hacemos todo eso. ¿Eh? ¿Has visto que ellos no quieren que los pille la policía? Aquí comemos, aquí no hacemos una raya, ay, que se me ha escapado. Bueno, pues ahora, a que no adivinas qué les ha pasado a estos alegres y simpáticos valencianos. ¿Se ha licenciado en Derecho? No. Fíjate, aunque parezca extraño, no. Resulta que la policía, contra todo pronóstico, está antenizada y ve la Sexta. Y claro, les han trincado. Este reportaje del programa Vidas Anónimas, que emitió la Sexta, dio la pista a la policía para detener a ocho personas acusadas de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Cometieron el error de salir en televisión, alardeando de sus traquicheos. Anoche, la operación se saltó con cuatro registros en este barrio valenciano de La Coma, en Paterna. Los agentes intervinieron armas y numerosa munición. Ya sé que esto es políticamente incorrecto, pero es que a mí me sabe fatal. Hombre, para unos chavales que intentan subirnos la audiencia, mira lo que les hace. Muy mal. Bueno, y este domingo tenemos una cita con mi gran amigo, el follonero, que esta vez ha cambiado a Otegi por José María García. Y el periodista, en vez de hablar de fútbol, se ha dedicado a definir a nuestros políticos, que también es rarísimo en él, metiendo algún que otro gol. Mira. A ver si entra. A ver si entra. A ver si... No, espera, espera, espera. Noto que nos tenemos que ir a publicidad. ¿Puede ser? Patricia, ¿tú también lo notas? Sí, en la sexta todo es posible. Dios, qué poder. Qué poder tengo. Ella... ¡Sí, la segunda Heather! ¡Sí, la segunda Heather! Gracias por ver el video.